El Algeciras Club de Fútbol jugó ayer su primer amistoso de esta pretemporada 2023-2024 frente al Europa de Gibraltar en el Estadio Municipal Manuel León de Castellar de la Frontera. El encuentro estuvo plagado de novedades con el debut de Lolo Escobar como entrenador del Club del Nuevo Mirador así como el de la mayoría de los nuevos jugadores. El juego que proponía el técnico algecirista destacó por ser un juego abierto en el que jugaban un buen papel a más bandas. Fue en el minuto 17 cuando los rivales se pusieron por delante en el marcador debido a un penalti provocado por un derribo dentro del área de un albirrojo. Pero los de la menacha no se vinieron abajo y revirtieron la situación cuando en el 21 Asmonio empató. Antes de marcharse al descanso, Diego Esteban encajó la redonda entre los tres palos en el minuto 38. Una vez se reanudó el partido, los dos equipos salieron al césped con garra y a pesar de la intensidad de los 22 futbolistas que se encontraban en el campo, un nuevo gol, en este caso por parte de Algeciras, llegó a falta de tres minutos para que el árbitro pitase el final. Un partido que deja buenas sensaciones entre la afición, plantilla y cuerpo técnico algecirista.